Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a los informativos de Canal Sierra de Cádiz. Hoy comenzamos la semana de este lunes 16 de enero con los siguientes titulares más importantes de la Sierra de Cádiz y de los alrededores. Celebrado con gran éxito el Festival de Cine de Úbrique. La consejera de Agricultura, Pesca y Agua pida al Estado que no siga con el Plan Hidrológico del Tajo. Inaugurado en Andalucía un centro de distribución farmacéutica. Comenzamos los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz yéndonos al evento de este fin de semana que ocurrió en Úbrique y se trata del Festival de Cine de Úbrique que cumple su segunda edición. Vamos a irnos con las palabras de la inauguración por parte de representantes del Ayuntamiento de Úbrique y también al diputado Jaime Armario. Bueno, pues me toca la parte institucional del Ayuntamiento de Úbrique. Lo primero es que usar la no asistencia de la alcaldesa de Úbrique que estaba deseando poder acudir. Y bueno, como bien sabe Ana, que se ha puesto en contacto con la organización para, de alguna manera, justificar que por motivos de salud no ha podido acompañarnos. Por lo tanto, lo primero es que usarla a ella. Y por otra parte, como no puede ser de otra manera, felicitaros por vuestra segunda edición. El año pasado fue la primera, un reto, una apuesta apasionante. Y bueno, se ha demostrado que se ha consolidado el proyecto cuando estamos viéndonos aquí de nuevo. Por lo tanto, toca felicitaros, daros la enhorabuena. Y era algo previsible y lógico, también hay que reconocer eso, ¿no? Ubrrique todos sabemos el contacto que tiene con el arte, con las ciencias escénicas, con la puesta en escena, en definitiva. Y bueno, como Ubrrique todos sabemos que el cine, pues no tenía otro sentir que el festival estuviese en nuestro municipio. Por lo tanto, muy contentos desde el Ayuntamiento y felicitar y darle el reconocimiento que tiene también a la organización por poner en marcha un festival de este tipo. Gracias. Va la Santonio Orellana. Muy bien. Muy bien, pues yo desde lo que compete al Ayuntamiento de Ubrrique dentro de mi delegación de fomento creativo, pues igualmente, ¿no? Bueno, colaborar las palabras que ha dicho mi compañero Manu en cuanto a lo que es felicitar esta segunda edición de Cine en Ubrrique. Una edición novedosa, igual que la primera, y desde la delegación de fomento creativo siempre estamos buscando todo este tipo de iniciativas escénicas. Y en este caso, pues bueno, pues reforzamos, por supuesto, el trabajo que Ana ha traído a Ubrrique, no solamente con la idea, sino también pues con todos aquellos personajes, artistas dentro del mundo del cine y que bueno, pone también Ubrrique dentro de la comarca en un lugar también prioridad en cuanto a innovación de programa y de actividades que se llevan a cabo. Por lo tanto, felicitarla a ella, felicitarla a todos los que vienen a celebrar la iniciativa y bueno, que sabéis que Ubrrique está aquí siempre dispuesto a ir al Ayuntamiento de Ubrrique a recoger pues todo este tipo de propuestas que ponen a Ubrrique un poco más alto de lo que ya estamos, ¿no? Así que enhorabuena y a seguir trabajando. Para nosotros, para la Diputación de Cádiz es un placer el que nos hayan invitado y a la organización, tanto al Ayuntamiento de Ubrrique y viene muy en línea lo que venimos trabajando desde la Diputación en la promoción cultural. Estamos hablando de un sector de la cultura que en nuestro país mueve alrededor de un 4%, entre un 4 y un 5% del Producto Interior Bruto por lo cual desde las administraciones públicas lo que tenemos que hacer es la promoción. Y en esa línea hemos estado colaborando la Diputación de Cádiz tanto en rodajes de documentales, películas, también en festivales y para nosotros, bueno, conocer esta iniciativa en un municipio como Ubrrique viene muy enlazado en esa promoción. Porque al final nuestra provincia, que se habla ahora en España, que está tan de moda no es una cuestión solo de una cuestión puntual sino que hay que darle diferentes alternativas, tanto culturales, de ocio, de eventos culturales de deportivos, no solo una cuestión paradisíaca y puntos sino que darle también contenido a la cultura. Y también desde las administraciones públicas lo que tenemos que hacer es esa promoción de la cultura porque es uno de los, aparte de crecimiento como sociedad también es como un crecimiento económico y eso creo que es donde tenemos que poner el acento que la cultura también tiene un poder económico y de desarrollo como sociedad y festivales y encuentros como este, también es digno de alabar y también su contenido con muchos alumnados de diferentes ciclos que también me lo han comentado en este caso. En el Festival de Cine de Ubrrique, que se celebró este fin de semana también pudimos hablar con el padrino, es decir, el gran actor Sebastián Aro. Sí, sí, conocí a la Sierra de Cádiz, conocí a Ubrrique, pero hace 38 años. Ha cambiado un poco. Ya hablo además de mi edad, sí, pero no ha dejado de impresionarme la bajada de la cuesta a esa pared tan impresionante que hay enfrente. Y yo es que hice un cultural con la Diputación de Cádiz en el año 84, se llamaba Cultural 42 e hicimos un recorrido por los 42 de los pueblos de la provincia de Cádiz y fue, bueno, yo creo que fue el mejor verano de mi vida. Tenía, era muy jovencito y bueno, y aquello fue muy impresionante. Y entonces al bajar y al entrar he dicho, sinceramente, he dicho y viviendo en Sevilla, ¿por qué no vengo? ¿Por qué no me pierdo por estas tierras más a menudo, no? Sí, ha sido un placer y ya estuve invitado por el festival el año pasado, lo que pasa que estaba rodando una serie que se estrena ahora, que es la caza guadiana, y estaba rodando y me fue imposible venir, pero bueno, ya este segundo año ha sido un honor. Uno de los objetivos del festival es también promocionar Ubrique como posible escenario de películas, de series. Tú como especialista en el mundo del cine, ¿tú consideras que Ubrique goza de ese entorno para grabar películas, series? Hombre, hombre, es que tiene una fotografía impresionante, yo lo primero que he hecho que no se entere tráfico ha sido aprovechar las culpas para ir haciendo fotos con el móvil, porque es que, sinceramente, esa impresión que me he llevado había que plasmarla en una imagen. Sí, claro que sí, esta sierra es impresionante, el entorno es maravilloso, ¿no? Y los Pueblos Blancos, pues yo creo que es uno de los sitios que no sé si se ha rodado algo ya por aquí, supongo que sí. En Villaluenga, en Villaluenga, claro. En Villaluenga, claro. En el periodo de Acevedo, Netflix. Yo creo que sí, que es un sitio, creo que por descubrir todavía, fíjate tú. Yo creo que estamos muy cerca de ciudades que están haciendo cine, Cádiz, Sevilla, Málaga, se están haciendo cine y creo que esta zona es una comarca muy a tener en cuenta. A mí, por ejemplo, una, veréis, yo nací en Granada, en un pueblo de Granada, donde me he criado en Jaén y llevo toda mi vida allá en Sevilla. Soy andaluz, por los cuatro costados. Entonces, a mí, por ejemplo, cuando vi Caníbal, y mira que yo soy de la Sierra de Granada, cuando vi Caníbal y vi las imágenes de Sierra Nevada, Nevada, o sea, que yo podía ser, no sé, Siberia, podía ser. Entonces dije, madre mía, ¿por qué no se aprovecha esto? ¿Por qué no se aprovecha esto más? Pues igual, igual he pensado aquí, esto hay que fotografiarlo. Sebastián, en cuanto al festival en sí, ¿qué supone para ti ser el padrino de esta segunda edición y con qué expectativas vienes? Bueno, vengo con las expectativas de pasar un buen fin de semana, de ayudar en lo que se pueda, de promocionar el cine, de esos alumnos que vienen, bueno, alumnos, esa gente que viene a concursar y tal. Yo en la comida ahí lo decía, oye, ¿puedo proponerme para actuar en algún corto? No sé, vengo a echar un cable y ayudar y a intentar crear un ambiente maravilloso en el fin de semana. Por los micrófonos de Canal Sierra de Cádiz también pasaron muchas personas que trabajan dentro del mundo del cine y que a veces no se ven porque están detrás de las cámaras, pero son pieza fundamental para las distribuciones y producciones del cine audiovisual. Bueno, pues nos parece muy bien. De hecho, yo soy de Algeciras, o sea, de la provincia también, he estado aquí muchas veces de pequeño y creo que además la provincia de Cádiz necesita festivales como este y con gente además joven, con muchas ganas. Yo también estudié, tengo muchas cosas en común con ellos, estudié en Tomares y creo que es un festival que puede crecer y con la actitud que hay creo que va en el camino que tiene que ser. Lo comentaba antes con Sebastián, tú como gaditano también, este enclave de la sierra de Ulrique es propicio, tú como especialista, para qué tipo de serie o de película los castellanos. Bueno, yo creo que, bueno, tú también eres gaditano. Yo también soy gaditano. De Sanlunca. Hombre, pues mira, precisamente yo ahora estoy pensando en una historia de terror en la montaña, ¿sabes? Me lleva un poco a eso, ¿no? Sí, yo creo que... La rugosidad, la oscuridad también. Sí, yo creo que el terror, yo creo que se puede hacer de todo un poco, ¿no? El terror en la montaña siempre ha sido muy de terror. La tenemos la costa también, donde se puede hacer cosas más de aventura, de comedia. Bueno, el universo de Oliver, que yo la he hecho en el campo de Gibraltar, que incluso aunque sea con industria, pues también es bonito. Creo que el Cádiz tiene todo lo necesario para que se pueda rodar en todo tipo de películas. Yo creo que el Cádiz un poco, ¿no? Como le pasa a Canarias ahora, ¿no? Que se rueda tanto allí, porque en una isla, ¿no? Te mueves y tienes mucho ecosistema. Y aquí pasa lo mismo. Como una isla, tiene muchas localizaciones, ¿no? En montaña, en mar, tenemos un poco de todo. Sí, 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 marismas, ¿no? Hombre, el Espíritu ha estado aquí, rodando, ¿sabes? Bueno, y lo bueno que tiene Ubrique también es que es el epicentro un poco de toda la sierra, ¿no? Es el pueblo como más grande de aquí, la ruta de los pueblos blancos. O sea, creo que es un buen embajador para que aquí este festival crezca y venga la gente y conozca este lugar para rodar. La idea es seguir haciendo festivales y que esto se convierta en algo anual, ¿no? Todos los años un festival hasta que podamos estirar el ciclo, ¿no? Claro, pues nosotros ayudamos sin problema. De hecho, gaditanos hemos venido aquí, pero también, Ángel, que tú no eres gaditano. No, soy gaditano, pero también vengo encantado y me parece... No, no, además me parece... Y cabemos todos, gaditanos, sevillanos... Claro, claro. No, de todas formas, me parece muy interesante que haya un concurso de cortos express, ¿no? Me parece una idea que siempre es muy buena, que crea mucha dinámica de trabajo y de creación y aunque no podemos hacer cosas perfectas en un día, pero siempre se salen cosas interesantes, ¿no? Me parece una actividad muy positiva también. Me parece la novedad de este año, de concursos grabados con el teléfono móvil. Algo novedoso también, el año pasado no se hizo, este año se hace con el teléfono móvil, pues hay una categoría. Bueno, yo creo que da más acceso también a que pueda participar todo el mundo, del pueblo y de la ciudadanía, ¿no? Cualquier persona con un móvil puede hacer el corto. Todo el mundo lleva una cámara en el bolsillo. Claro, sí. Lo hace más popular, ¿no? Sí, sí. Yo me dedico a vestuar en cine. Pues contar un poquito de las ponencias, ¿no? Que vamos a tener ahora, que no nos ha hablado nadie, en vuestro caso, Piluca, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué vamos a poder tener esta tarde aquí en el FATO? Bueno, espero dar algunas claves a tantos estudiantes que con tanto esfuerzo e ilusión están llevando a cabo este festival. Y, bueno, desde la experiencia, desde los errores, porque se aprende bastante más de los errores que de los éxitos y aciertos, pues darle claves que espero que les puedan servir en esta difícil tarea que es dedicarse al sector audiovisual, a la producción audiovisual, a la dirección. ¿En qué estado de salud se encuentra ahora mismo, digamos, el sector audiovisual, del cine, a nivel andaluz? Bueno, en breve tendremos los premios Carmen y si hacéis un recorrido por sus nominaciones podréis decir que en un estado excelente, fantástico. En todos los aspectos tenemos un enorme talento técnico y artístico y, además, fuera de Andalucía, pues también se reconoce nuestro trabajo. Los Goya, también, que tenemos varias producciones y destacando Modelo 77, en la que prácticamente están todas las candidaturas, podemos decir que es un muy buen momento. Pero necesitamos relevos, necesitamos ya que vengan efectivamente nuevos profesionales técnicos, técnicas para que sigan. Bueno, desde mi prisma, pues yo voy a intentar transmitirle lo que es mi trabajo en cine, que es el vestuario, lo que conlleva y la importancia que es construir el personaje por fuera. Un poco los directores, pues se encargan de todo lo que es por dentro del personaje, todos los pensamientos y yo me encargo de que eso se haga realidad por fuera. Que de un vistazo, que sin el necesidad de que el actor ni siquiera hable, pues ya transmita con el vestuario. Digamos, es la imagen final que es la que ve el espectador y adquiere bastante importancia. Exactamente, de hecho, uno de los primeros trabajos que hice sola, que fue un documental de María Lejárraga, el personaje no habla. Solamente con la vestimenta y con la actriz, que es una maravilla, Cristina, pues ya transmite todo lo que tiene que transmitir el personaje. Entonces, por eso, yo quiero transmitir la importancia del figurinista o el director de vestuario, la importancia del exterior también. Estamos aquí repitiendo el Festival Ubrique de Cine. Para nosotros es un gran orgullo poder haber continuado con este proyecto, que es de gran envergadura, porque movilizar al alumnado del Néstor Almendro e intentar que vivan una experiencia real de crear un festival de cine es bastante duro. Y bueno, hemos podido conseguirlo. Este año nos hemos encontrado muchos problemas, sobre todo a nivel de patrocinio. Creíamos que iba a ser un poquillo más fácil, pero bueno, agradecemos al Ayuntamiento, que desde este año también, desde Fomento Creativo, pues también han apostado por nosotros, aparte de Cultura. Y bueno, y a última hora, pues también se han sumado algunos otros pequeños patrocinadores que han hecho posible que el alumnado pueda vivir la experiencia y podamos desarrollar el festival. Nosotros lo que queremos y el objetivo principal es que la gente, pues vea cine, cree cine y disfrute del cine. Y por eso este año intentamos que desde los institutos tuvieran una proyección, tuvieran un contacto con el director, como ha sido García Pelayo. Y bueno, y que aparte de la creación del cine, que mañana el certamen de Corto Express y posteriormente la gala de premios, sino también que haya pequeñas charlas para que la gente conozca desde dentro qué es el cine. Porque muchas veces lo que vemos es los actores y todo lo bonito, pero después todos los que estamos detrás, en este caso nosotros somos productores, hay directores, montadores, diseñadores vestuarios, entonces queríamos traer eso y bueno, esperemos que con la apertura del festival la gente aprenda y disfrute. Y nada, y también agradecer al pueblo de Ubrique, a los medios de comunicación y a todos por apostar por el festival y nada, esperamos que sea un gran éxito como fue el año pasado y seguir con muchas más ediciones. Bueno, decir que sí, que ha sido un proyecto duro, que nos hemos encontrado con muchas dificultades, pero lo ha convertido en un reto y creo que estamos contentos con los resultados que estamos teniendo. Ha tenido muy buena acogida, de hecho mañana hay muchas personas que vienen a participar y creo que en general ha sido una buena continuación de la primera edición. Comentaba la directora de Field Commission que se necesitan relevos, se necesita gente nueva, gente freca, ¿estáis preparados ya para correr el testigo? Claro, preparadísimos y estas cosas pues yo creo que nos preparan, nos enriquecen personal y profesionalmente y nos preparan para el día de mañana para enfrentarnos a eventos de este calibre y bueno, y más. Nos vamos a ir ahora con la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, que habla del descontento que tiene la Junta de Andalucía ante el Plan Hidrológico del Tajo del Estado Español. Saben ustedes que no hemos levantado también con otra noticia, se acabó con la bonificación del agua desalada, es decir, que ya los regantes, también los usuarios, pero los regantes que tenían la bonificación solo en las desaladoras pertenecientes a Cuamed ya no tienen a 0,45 o a 0,45 de media esa posibilidad de acceso al agua desalada, sino que se convierte en un euro o euro coma treinta, euro coma cuarenta, ese agua desalada que la hace inviable para el cultivo y, por tanto, para la zona del Levante Español. Decía la propia vicepresidenta del Gobierno que esto lo iba a arreglar, pero no lo ha arreglado y, además, decía que ese recorte del Tajo Segura lo va a compensar con el aumento de la desalación. Ustedes habrán podido leer durante todos estos días lo que hemos estado pendientes, pero no es la realidad. La realidad es que el Plan Hidrológico actual del Tajo establece también esa compensación de la desalación, donde se habla de aumentar la desalación, pero no para compensar el Tajo Segura, sino para compensar que realmente se extraiga agua de los acuíferos subterráneos. Por tanto, eso ya está establecido, no es nada nuevo, no ofrece el Gobierno de España nada nuevo a esa compensación de un recorte caprichoso que tiene que ver con una decisión política y no científica. Por tanto, no podemos estar de acuerdo con esas decisiones absolutamente injustas en nuestro territorio. Y el presidente de la Junta de Andalucía, en el día de hoy, ya hemos llevado al Consejo de Gobierno este asunto, y está firmando la consulta, la petición de audiencia al Consejo de Estado. ¿Por qué? Porque el Plan Hidrológico, el Consejo de Estado, se tiene que pronunciar el día 20 de este mes. Y, por tanto, el presidente de la Junta de Andalucía, en representación de nuestra comunidad autónoma, así como Murcia y Valencia, firma una petición de audiencia al Consejo de Estado, donde pedimos que tome audiencia sobre Andalucía las alegaciones al Plan Hidrológico del Tajo, que tanto nos afecta. Y que, por tanto, enviaremos ya, cuando nos den audiencia, esas alegaciones, antes de que el Consejo de Estado, el día 20, se pronuncie sobre el recorte sobre esta situación del Tajo Segura. Realmente, creemos que las decisiones políticas sobre el agua no basadas en informes científicos afectan mucho a la población. Estas decisiones están afectando especialmente a la España más seca, a la más afectada por el cambio climático, a la que, a través de sus productos, está realmente siendo sumidero de CO2 y, adicionalmente, dando economía y empleo a una zona fundamental de España. Por tanto, está obviando el Gobierno de España una situación solamente por un capricho o por un pacto que ya el presidente del Gobierno de España haya tenido con el presidente de Castilla-La Mancha, donde realmente su decisión haya sido acabar con el trasvase Tajo Segura y, por tanto, la solidaridad en el agua de este país. Acabar con una situación no basada en informes científicos, sino en una decisión absolutamente política que nos afecta a Murcia, a Valencia y a Andalucía. Por tanto, ¿este Gobierno qué está haciendo? Durante todo este tiempo intentar una negociación, intentar aportar datos, intentar aportar soluciones, pero realmente muchos nos tememos que esta sea la decisión final de la vicepresidenta del Gobierno de España y, por tanto, del Gobierno de España sobre nuestro territorio. Para nosotros, y que ustedes lo sepan, a nosotros nos afectan 25.000 hectáreas de cultivo, 15.000 empleos directos, pero, adicionalmente, no sabemos hasta dónde va a llegar en las cuestiones de abastecimiento, aunque la vicepresidenta ha afirmado que no va a afectar al abastecimiento. Eso hay que verlo sobre la situación de ese trasvase en el futuro, si se recorta. Y estamos hablando de un recorte de hasta 105 hectómetros cúbicos de agua que llega al levante español. Por tanto, no es una cuestión baladí y, desde luego, el Gobierno de Andalucía tiene que estar al tanto de esta situación y defendiendo los intereses de los agricultores de la zona y, por supuesto, también de los andaluces en general. Por último, decir que pedimos la bonificación del agua desalada, claro que sí, pero pedimos la bonificación del agua desalada no solamente a las desaladoras de Aquamed, sino a todas las desaladoras del sistema, porque tenemos que trabajar por la igualdad de oportunidades de todas las personas y de todos los agricultores. Y, por supuesto, pedimos esa bonificación y pedimos la rapidez en la desalación. La desalación en tierras como Almería es de urgencia ya. No aportar o trabajar para tener siete hectómetros cúbicos en una desaladora como la de Carbonera, sino duplicar su capacidad que permita tener o afrontar la situación de sequía para el levante de Almería, que es una situación ya catastrófica. Y, por supuesto, también hemos pedido, en este caso, que se ponga en marcha las posibilidades para la asarquía de esa desalación, donde tengamos también oportunidad de poner rápidamente el Almanzora en marcha. Yo les decía que siempre ha sido nuestra leitmotiv la negociación, el diálogo, la aportación de soluciones, pero, desde luego, bajo esta situación, que es un hachazo grandísimo a la agricultura y a la situación de Andalucía, Murcia y Valencia, y, sobre todo, de los agricultores de esta zona, no podemos estar ni callados ni, por supuesto, cruzados de brazos. Por tanto, vamos a defender, con todos los argumentos necesarios y en todas las posibilidades, esta situación de injusticia de la decisión del Plan Hidrológico del Tajo que ha tomado el Gobierno de España y que piensa hacerlo definitivamente después del informe del Consejo de Estado el día 20 en el Consejo de Ministros, me imagino que posterior. Continuamos con la Junta de Andalucía, pero esta vez con el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha estado en la inauguración de un nuevo centro farmacéutico para Andalucía, en concreto para Linares, Jaén, y que tiene como perspectiva la mejora del empleo y el crecimiento de Andalucía. Este centro de distribución de cofares que inauguramos es fruto también de un acuerdo, un acuerdo, en este caso, con la Consejería de Fomento y la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Gracias a dicho acuerdo, cofares adquirió en 2021, si no recuerdo mal, cuatro parcelas en el polígono Los Rubiales II, para construir este centro distribuidor de prácticamente 4.000 metros cuadrados, claves para reforzar la distribución de los medicamentos, en este caso en Jaén y también incluso en el norte de la provincia de Granada. Se trata del sexto centro de distribución de cofares en Andalucía, como bien decía su presidente hace tan solo unos minutos, lo que evidencia la apuesta de esta firma por nuestra tierra y creo que eso es siempre importante. Por eso quiero darte las gracias, Eduardo, gracias por confiar en nuestra tierra, por confiar en Andalucía y por ser aliado de una materia tan sensible y prioritaria como es la salud pública. Porque este proyecto representa una notable inyección también en términos empresariales y de empleo paralinares, pero también supone algo que me parece fundamental en estos tiempos, que es una clara mejoría en materia de cohesión sanitaria. Con este centro, COFARES garantiza la distribución de fármacos y productos de salud en la provincia de Jaén, de una manera clara y evidente, y en el norte de Granada en menos de una hora. Y eso creo que, sin duda alguna, es un salto también cuantitativo y cualitativo en el ámbito de cohesión de salud. Y ya que la ocasión me lo permite, aprovecho también para recordar y subrayar la capacidad demostrada por el sector de la distribución de medicamentos durante lo peor de la pandemia. Se ha dicho aquí hace tan solo también unos minutos. Creo que el sector de la distribución de medicamentos es un sector muy maduro, que es en cooperativa, además con un fuerte compromiso social, y que ha sabido reaccionar, como hemos podido ver, a los retos y aportando respuesta a necesidades que han sido inéditas, para las cuales ninguno de nosotros estábamos preparados. Por eso, desde la Administración, y en este caso desde la Administración autonómica, queremos siempre agradecer y mimar a este sector, que es un sector, como digo, fundamental también en el ámbito de Andalucía. Fuisteis esenciales entonces y lo seguís siendo cada día a la hora de llevar la salud en forma de fármaco y cuidado a todos los rincones de España y a todos los rincones de Andalucía. La farmacia y nuestro modelo de farmacia yo creo que es uno de los mejores del mundo, estoy convencido de ello, y la distribución de farmacia también se ha convertido en una de las más eficientes también del mundo en España. La salud es un área de acción preferente para cualquier gobierno. Cualquier gobierno que se precie sabe que lo primero que tiene que velar es por la salud. De hecho, cuando blindamos este fin de año, lo primero es que pedimos por la salud, porque sin salud no hay absolutamente nada. Teniendo salud, lo demás nos lo vamos buscando, nos buscamos el trabajo, el amor y lo que haga falta. Pero como estemos malos, de ahí sí que nos salimos. Por eso cualquier gobierno, y en este caso el gobierno de Andalucía, tiene una preferencia, una prioridad, casi una obsesión por la salud en Andalucía. Y no vamos a parar de introducir mejoras. Andalucía sigue apostando fuerte por la prevención de la neumonía. Era una de las preguntas que ayer mismo me hacían. Una de las causas, desgraciadamente, más frecuentes de hospitalizaciones, como estamos teniendo actualmente, no solo en Andalucía, sino en el conjunto de España. Y también una de las causas más importantes de fallecimientos en adultos, como es la neumonía por neumococ. Seguimos vacunando a todas las personas de cualquier edad con algún factor de riesgo. Y seguimos, y quiero anunciarlo hoy aquí también, ampliando la cobertura ahora desde los 60 años hasta los 72. De manera para los que aún no se han vacunado, que puedan hacerlo. Y para proteger contra más tipos de neumococos, se va a adquirir la vacuna de 20 serotipos, que será la que empezamos a usar en adultos, en vez de actuar con la de 13, que es la que hemos actuado hasta ahora, de 13 serotipos. Supone una inversión más, pero necesaria, porque ayuda a minimizar los efectos de la COVID-19, que sigue, desgraciadamente, estando todavía presente en nuestras vidas y presente también en nuestras preocupaciones. En paralelo, desde el 1 de enero, hemos incorporado al Sistema Andaluz de Salud la vacuna frente al papiloma virus, por primera vez a los varones. Esta vacuna formará parte del calendario vacunar en los chicos de 12 años. Los más de 47.000 varones residentes en Andalucía que nacieron en el año 2011 pueden ya vacunar al igual que las chicas, con la vacuna Gardasil 9. Por lo que hago un llamamiento, y quiero hacerlo desde aquí, un llamamiento también a los padres de esta población infantil, para que no lo duden, para que vacunen a sus hijos para prevenir las enfermedades que produce este virus también en los chicos. Hay sensibilidad en la vacunación femenina, pero, desgraciadamente, todavía no la tenemos en los chicos. Parece que se avecina un nuevo frente polar a la provincia de Cádiz y también a la península ibérica. Por lo tanto, abríguense y vamos a escuchar las recomendaciones de la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos la semana muy pendientes del temporal de viento, mar, lluvia y nieve que afectará a gran parte del país en los próximos días. Este lunes, pendientes de dos borrascas. La borrasca Gerard, con un frente que está atravesando España este lunes. Y en las próximas horas se profundizará la borrasca Fien. La vemos. Se formará al sur de las Islas Británicas y entre esa borrasca y el anticiclón de las Azores se canalizará viento del noroeste. Un viento que arrastrará una masa de aire muy fría de origen marítimo polar, masa de aire frío que llegará a España y que se quedará a lo largo de toda la semana dejando una situación meteorológica invernal. Esta tarde, muy pendientes de los avisos. Temporal marítimo en las costas. Aviso incluso rojo hasta las 3 de la tarde en las costas del País Vasco, con olas que pueden superar los 8 o 9 metros de altura. Avisos por viento en gran parte del país y por fuertes lluvias en el Cantábrico. También nevadas copiosas en el Pirineo Navarro y en el Pirineo Ostense. En las últimas horas hemos tenido la llegada de abundante nubosidad. Nubosidad muy compacta en el norte, donde ha estado lloviendo y ha estado nevando en cotas a partir de los 700-900 metros. Esta tarde sube la cota de nieve. Se situará en torno a 1.300 metros en el área pirenaica, en torno a los 1.600-1.800 metros en el resto. Precipitaciones en la mitad norte, más persistentes en el tercio norte peninsular. Ese fuerte viento del oeste, con rachas intensas y el temporal marítimo. La temperatura máxima se quedará en 10 grados en Madrid, 10 también en Valladolid, 16 en Sevilla, todavía 19 grados en Valencia. Mañana martes, durante la mañana, las precipitaciones se extenderán por gran parte del país, con chubascos más dispersos en la mitad sur, algunas tormentas. Por la mañana, cota de nieve entre 1.200 y 1.500 metros, pero el martes, por la tarde, bajará la cota de nieve, que al final del día, en el tercio norte, se situará en torno a 500 metros o incluso inferior. Temperatura máxima de nuevo de 10 grados en Madrid, 7 en Soria. Lo dejamos aquí, más información en nuestra web. Y tras la información meteorológica de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología, damos por concluido los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz de hoy, lunes 16 de enero del 2023. Como siempre, gracias un día más por estar con nosotros y les emplazamos a una nueva cita con la información y con Canal Sierra de Cádiz, mañana, aquí, a partir de las 9 de la noche, como siempre, con los servicios informativos de Canal Sierra de Cádiz. ¡Gracias!